¡Buena perro! Aquí estamos llegando ya, segundo día de carrera, mucho frío, una etapa bien tuneada, bien técnica, rápida, tramos, nos disfrutamos harto, así que nada, estamos aquí ya y vamos día a día, hoy día fue un buen día. ¡Buenos días! Se levanten Sabía que no te iba a romper Venía muy fuerte, muy, muy fuerte Yo venía así No puse el diferencial delantero Después de romper Bueno, una especial Viene larga Técnica, partimos de menos a más Venían pelotos demasiado rápido Nosotros fuimos conservadores Con Juan Pablo Hasta que llegamos a un buen ritmo al final Esto recién comienza Es una segunda etapa bien técnica Un Dakar muy diferente Complejo, mucha agua Lo cual las duras están muy duras Pero anduvimos bien, bien constantes Hoy día no tuvimos ningún problema Quedamos primero la general Por escasos minutos Pero vamos cumpliendo la etapa Y hoy día la etapa fue muy buena Gracias por eso Gracias por eso Gracias por ver el video